ya dijimos que para hoy día teníamos bueno vamos a hacer una planilla de sueldo en la cual se escucha bien ya que se escucha buenas noches como estamos porque en total de ya entonces tenemos acá los datos ya vamos a colocar a ver a mis estudiantes aquí de trubes primero no pero jason y llegas marisol terrazas lilian flores juliana tejerina entonces vamos a decir que estos trabajadores han ingresado la siguiente fecha si tienen los siguientes sueldos tienen horas extras para lo que es días hábiles y días feriados no olviden que esa es la diferencia ¿no? ya entonces vamos a hacer la planilla dice para esos trabajadores ya primeramente siempre se hace lo que es la planilla de sueldo 2, 4, 6 2, 4, 6 2, 4, 6 falta uno ¿quién es? childa 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 chambi no le vamos a poner y 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 entonces ahí tenemos la los datos para lo que es rellenar la planilla entonces yo agarro y traigo los datos de esta planilla de acá entonces le digo que son 6 funcionarios entonces este funcionario es gerente y así sucesivamente su fecha de ingreso y su haber básico la fecha que vamos a pagar va a ser la fecha octubre entonces la fecha que vamos a pagar aquí va a ser el 5 de octubre de noviembre ya entonces su anticipo es este monto ya entonces como calculamos el anticipo dependiendo eso es dependiendo de la política de cada empresa depende de qué dijo Alicia la política de la empresa ah ya porque usted me dice yo como empresa como negocio solamente le puedo dar el 30% entonces el 30% de dónde a ver básico cuánto sería entonces eso va a variar de acuerdo a la política que tenga cada empresa ¿no? ¿se entiende? ¿alguna pregunta? perdón aquí por ejemplo ¿será que está bien esta fecha? ¿qué dicen ustedes? ¿qué dicen ustedes? miren siempre se se tienen que verificar estos datos de acá de arriba ¿ya? entonces aquí me dice la planilla de anticipo que corresponde al mes de octubre ¿ya? entonces ¿cómo es el mes de octubre? ¿qué se le va a dar? entonces ¿cuándo se tiene que pagar? yo aquí calculando como si ya fuera la planilla de suelda y aquí está calculando el anticipo solamente entonces un anticipo siempre se da ¿qué fecha? entre el 15 y el 16 ¿no es cierto? de el mes que dice acá arriba ¿ya? entonces todas las fechas tienen que pertenecer a eso entonces aquí la fecha tiene que decir 15 de el mes de octubre perdón 16 ¿no? ya aquí la fecha tiene que coincidir con esta fecha de ya ok sí ahora sí ¿no? corregimos el error ¿no? miren aquí tiene que ser la fecha del la fecha del pago del anticipo lo que se está autorizando ¿cuánto es lo que se está autorizando? el 30% ¿no? ya aquí copiamos los datos nuevamente los nombres de los trabajadores para la planilla de sueldo y salario sus respectivos cargos y aquí tenemos que ponerle sus géneros ¿no? entonces este es mujer masculino femenino y todos son femenino ¿no? ya su carnet de identidad copiamos estado civil nos inventamos esos datos ¿sí? fecha de nacimiento vamos a copiar lo mismo ¿ya? vamos a copiar lo que son sus haber básicos ¿ya? entonces todos estos datos los estamos trayendo de esta planilla de acá si ustedes se fijan aquí fecha de ingreso el haber básico lo estamos copiando de esta planilla que ya tenemos como anticipo como referencia de anticipo ¿no? ya aquí tenemos haber básicos fecha de ingreso solamente esos datos estamos copiando con los nombres de las personas ¿ya? entonces aquí ¿cuántos días ha trabajado la persona? ya no olviden que eso también hay que hacer una planilla o del biométrico ¿no? ¿ya? entonces como eso lo tenemos nosotros registrado los días que ha trabajado lo tengo acá registrado entonces lo copiamos de esta planilla ¿ya? entonces el primero trabajo 30 30 28 30 27 y 30 ¿ya? 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 ahora ¿cuánto es el haber básico asignado al mes? dice la fórmula que para el haber básico asignado al mes va a ser el sueldo este sueldo hay que dividirlo entre cuántos días comerciales tiene un año 360 perdón ¿cuántos días tiene un mes? porque esto no es gana no se gana por año ¿no? se gana por mes 30 días ya entonces el haber básico divide entre 30 días ¿no es cierto? ¿no es cierto? ya ya entonces si entonces si yo agarro y le doy enter dice que por día esta persona gana por día 1296 un poquito un poquito ¿no? ahora eso nosotros lo multiplicamos por los días que ha trabajado o sea si trabajó los 30 días tiene un sueldo completo ya tiene un sueldo completo o sea dependiendo de cuántos días ha trabajado si esta persona trabajó 29 entonces hay que descontarle un día ya y lo que hicimos nosotros hace ratito es saber cuánto es por día ¿no es cierto? entonces por día esta persona ¿cuánto es lo que gana por día? 1326 con 65 entonces si yo le digo trabajo perdón eso es lo que gana por día perdón 1296 con 67 ¿no? ya entonces eso lo multiplicamos por los días que ha trabajado y eso lo copiamos hasta abajo por ejemplo esta persona Juliana no trabajó dos días entonces no le voy a pagar los 12.800 le voy a pagar 11.520 este trabajador que es Marisol Terraza no trabajó igual dos días entonces no le voy a pagar los 20.500 sino 19.133 con 33 pero si esa persona trabajó los 30 días se le paga el sueldo completo pero como no trabajó entonces hay que descontarles los días que no ha venido a trabajar ¿se entiende eso? por eso esa es la diferencia entre el haber básico y el haber básico asignado al mes ¿no? ¿se entiende? Gedrudes Jason Marisol María Juliana y Gilda si lo dicen si lo dicen se entiende ok si lo dicen muy bien entonces dice para la antigüedad ¿cómo calculamos la antigüedad? para calcular la antigüedad nosotros vamos a utilizar ahí una función que se llama entero ¿ya? entonces esta función de entero ¿qué es lo que hace? me calcula un valor con decimales y me lo redondea que quede sin decimales pero no a un valor siguiente o sea no a un valor próximo sino a un valor anterior ¿ya? entonces yo le digo que va a ser la fecha actual por ejemplo yo la fecha actual la tengo en esta celda ¿no? F4 fecha actual menos la fecha que ha ingresado ¿ya? fecha actual menos la fecha que ingresó y eso lo divido entre los días comerciales que tiene un año ahí si se divide entre 360 días le damos enter ¿ya? si yo no le pongo la función entero y directamente calculo por ejemplo le digo fecha fecha actual menos fecha de ingreso y esto lo divido entre 360 que son los días vean que sale con decimales 21.77 si esto yo lo redondeo miren sale 22 y no sale 21 por eso es que se utiliza esta función de entero ¿se entiende? ¿por qué tengo que ponerle aquí adelante entero? ¿ya han llevado Excel 9? si Lise se entiende ok jóvenes entonces estos últimos trabajadores que es Juliana y Gilda ¿ya? no tienen antigüedad entonces su antigüedad sale cero ¿ya? ¿por qué? porque han entrado el mismo año que se está haciendo la planilla o sea ya han entrado el en septiembre entonces septiembre octubre recién van un mes de antigüedad ¿ya? entonces por eso cero años de antigüedad ¿ya? ahora vamos a borrar esto ¿ya? y vamos a insertar ¿sabes? 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 bien entonces dice Dice, para el monto de lo que es bonos de antigüedad. Ya, entonces para la antigüedad es dependiendo de los años que tiene el servicio, dice, ¿no? Bueno, fíjense bien, aquí nosotros hemos dibujado la tablita, ¿ya? Para especificar que si tiene entre 0 a 1 año de antigüedad, no va a tener ningún porcentaje de antigüedad. Entonces, de 2 a 4, el 5%. De 5 a 7, el 11. De 8 a 10, el 18. De 11 a 14 años, el 26%. De 15 a 19, el 34%. De 20 a 24, el 42%. De 25 a 50, perdón, de 25 años para adelante, el 50% del sueldo. ¿Sí? Ya, entonces, ¿cómo hago la fórmula? La fórmula la voy a decir acá con la función de buscar B. Ya, entonces le digo, buscar B. Busque la antigüedad. Ya, entonces, más buscar B. Que busque la antigüedad. ¿Dónde? En esta tabla. Ya, lo voy a congelar con F4, la referencia absoluta. Ya, y le voy a decir que voy a necesitar la columna número 3. Ya, entonces la columna 3 es donde están los porcentajes. 1, 2 y 3. Por eso le pongo el 3. Punto y coma. Le voy a asignar la opción de verdadero. ¿Por qué? Porque si usted se fija, aquí 21 no es igual a 20. Pero 21 se aproxima a 20. Entonces es una coincidencia aproximada. Por eso es que se le pone verdadero. Se cierra el paréntesis. Y ese resultado que va a salir un porcentaje, que lo multiplique por cuánto dice. ¿Alguien se acuerda cuánto era el salario mínimo hace un año atrás? ¿2,000 cuánto? ¿Ciento? ¿2,000 120? ¿2,000 164? Ya, 2,164. Por 3. O sea, 3 salarios mínimos se debe calcular ese porcentaje, ¿no? ¿Ya? 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 Entonces este es el monto. Y eso lo copiamos. Ya vamos a cambiar la línea. ¿Sí? ¿Qué? ¿Sí? ¿No? ¿Sí? ¿Sí? ¿Se entiende? ¿Se entendió o alguien tiene duda? Ya, entonces está la fórmula, miren. ¿Ya? ¿Se entendió la fórmula? Bueno, no hay ninguna pregunta esa, ¿no? Las horas extras, días hábiles. Entonces todo esto nosotros lo vamos a copiar y lo vamos a colocar acá. Número de horas extras, días hábiles. Porque es una fórmula para días hábiles y otra para días feriados, ¿no? Ya, no olvidemos que las damas, las mujeres, trabajan siete horas según por día, ¿no? Los hombres trabajan ocho horas por día. Pero según las mujeres quieren igualdad de género, dicen, ¿no? Y eso es mentira, ¿no? Entonces, si ustedes dicen, aquí son treinta, acá son treinta días, Entonces, las mujeres, ¿cuántas horas trabajan? Por ejemplo, ¿qué es lo que yo hago? Treinta multiplicado por siete. Y el otro le digo treinta multiplicado por ocho. ¿No? Horas al mes. Entonces, para las horas hábiles, las horas extras en días hábiles. Entonces, yo le voy a decir, dependiendo de qué. Dependiendo del género, ¿no es cierto? Entonces, yo le digo, si el sexo, si la columna de sexo es igual a femenino, entonces, ¿qué va a ser? ¿Qué va a ser? Que el haber básico que tiene esa persona se va a dividir entre cuántas horas trabajan al mes las mujeres. ¿Cuántas horas? Doscientos diez. Doscientos diez. Ya. Eso lo multiplicamos por dos horas extras, se tiene que parar el doble. ¿Ya? Por la cantidad de horas extras que ha hecho. Por el número de horas extras. ¿Ya? Entonces, las horas extras se debe pagar el doble, ¿no es cierto? Pute y coma. Pero, ¿qué pasa si es hombre? ¿Hombre? Entonces, le preguntamos, si el género es igual a masculino, ¿qué va a ser entonces? Que el sueldo, perdón, lo vamos a poner entre paréntesis, que el sueldo lo tenemos que dividir entre cuántas horas dice para los hombres que trabajan al mes. Acá dice doscientos cuarenta, ¿no? Doscientos cuarenta. Cuarenta. Doscientos cuarenta por, igual por dos, por la cantidad de horas extras que ha hecho. Perdón, por el número, ¿no? Por el número de horas extras que ha hecho. Caso contrario, cero. Ya, entonces, miren, esta es la fórmula, ¿no? Dice, si es femenino, entonces que el sueldo se divida entre doscientos diez, y eso lo multiplique por dos, por la cantidad de horas extras que ha hecho. Si es masculino, que el sueldo que está en U treinta y tres, lo divida entre doscientos cuarenta por dos, por la cantidad de horas extras que hizo. Ya, entonces, aquí está dando el monto. Como es mujer, lo está dividiendo, ya, esta es la operación que está haciendo, miren. El sueldo lo está dividiendo entre doscientos diez, ¿no? Eso lo multiplica por dos, ¿ya? Y todo eso, esto lo está multiplicando por la cantidad de horas extras que ha hecho, ¿no? Entonces, miren, ¿qué es lo que ha hecho? El sueldo lo ha dividido entre doscientos diez, porque el primero es mujer. Y salió ciento ochenta y cinco con veinticuatro centavos, es lo que gana por hora. Las horas extras se paga el doble. ¿Ya? Y todo eso por la cantidad de horas extras que ha hecho. Si hace dos, entonces le pagan setecientos cuarenta con noventa y cinco. Si hace tres, ya, le pagan mil ciento once con cuarenta y tres. ¿No? Y si hace cero horas, no le pagan nada. ¿Ya? Entonces, esto lo copiamos para abajo. ¿Qué trudez? Ya. Entonces, ¿se entendió, no? Sí, ya se entendió. Días feriados. Días feriados. O sea, los feriados, por ejemplo, cuando ustedes le dicen ven a trabajar un domingo o un, por ejemplo, un seis de agosto, un veinticuatro de septiembre. ¿Ya? O un año nuevo. Un día de Navidad. ¿No? Cosas así. Entonces, ¿cuánto es lo que tienen que hacer? ¿Ya? Prácticamente. La fórmula es la misma. ¿Ya? Entonces, ¿qué es lo que tengo que calcular? Primero tengo que especificar. Si es femenino, entonces que igual calcule el sueldo dividido. Pero esta vez las horas extras en días feriados se paga el triple, ya no el doble. ¿Ya? Entonces. Si es femenino, el sueldo dividido entre doscientos diez por triple, por esta vez la cantidad de horas extras que ha hecho en días feriados. Si es masculino, que el sueldo se divida entre doscientos cuarenta y lo multiplique por el triple por la cantidad de horas extras que ha hecho. Y todo eso le damos a Enter. ¿Ya? Entonces, esos serían los montos que se le van a pagar por las horas extras. ¿Ya? Ahí la tenemos. Se va a cortar el zoom, ya saben. Enseguida le mando el siguiente link.